¿A qué mola más así? ¿A mí qué me gusta más de la otra manera? Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a buscar otro voluntario. Pero esta vez necesitamos un voluntario al que le guste pescar. ¿A quién de los que estáis aquí os gusta pescar? ¿A quién te gusta pescar? ¿Quién? A ver, más alto, más arriba a todo el mundo que le guste pescar. Yo, yo, yo voy a comer lucas. ¿A ti te gusta pescar? ¿Pero eres profesional en esto de la pesca? ¿Sí? Vente para acá, venga. ¿Cómo te llamas? Javier, Javier, saluda a siempre. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!